¿De qué vamos a estar hablando en estos próximos minutos? Vamos a estar viendo un poco sobre cuáles son las tendencias en el mercado laboral, sobre qué es lo que las empresas están buscando y al mismo tiempo también qué tipo de habilidades y qué es lo que nosotros podemos hacer como talentos para poder incursionar en este llamado futuro del trabajo. Como saben, ahorita todo el tema del que ha sucedido con la pandemia, el futuro del trabajo está cambiando y mucho de lo que nosotros como One Power Group estuvimos previendo que iba a pasar en un lapso de 5 a 10 años ya empezó a suscitarse de una manera acelerada. Entonces nuestra responsabilidad como talentos es ver, ok, ¿cómo es que hago yo para poder mantenerme empleable? Que es uno de los principales retos que como personas tenemos que tener y de las principales preocupaciones que en la fuerza laboral se manejan. Entonces vamos, yo les voy ahorita a compartir pantalla, vamos a ver algunos datos, un poco de información, vamos a estar cambiando por si luego no me ven para que sepan esta parte. Y sobre eso vamos a estar construyendo sobre las dudas que ustedes puedan tener, cualquier cosa ustedes pueden escribir las preguntas y ahí les estaremos respondiendo en el mejor momento. Entonces, comencemos, vamos a compartir pantalla. Perfecto, hablamos del futuro del trabajo entonces. Cuando nos referimos en el futuro del trabajo, algo que tenemos que entender es, como le decimos, ya estamos viviendo en un mundo incierto y cuando hablamos de incertidumbre es que realmente ya no sabemos qué va a pasar, ya las cosas no son predecibles. Y el poder manejar la incertidumbre y el poder manejarla para poder generar resultados positivos para la organización, son positivos para nosotros y poder tomar decisiones es una habilidad que viene intrínseca en muchas de nosotros como personas. Para muchos de nosotros, el poder sortear eventos tan impredecibles como los que han pasado ha sido más sencillo que para otros y tiene que ver con el set de habilidades, skills y capacidades que hemos aprendido a lo largo de los años. Pero para ello, pues es importante que sepamos que todo esto que vemos, la tecnología, el tema del sector de emprendimiento que está empezando a salir en diferentes economías, la parte de las empresas que están digitalizando, el hecho de manejar esquemas flexibles, nuevas formas de trabajo, nos ayuda a poder determinar exactamente qué va a pasar o en qué tipo de iniciativa nosotros podemos incursionar. La fuerza laboral, o sea, nosotros como personas que estamos trabajando, tenemos seis principales retos. Estos retos son producto de un estudio que lanzamos a nivel internacional. Estuvimos preguntándoles a personas en diferentes países cuáles son sus principales preocupaciones y challenges, retos que están enfrentando al día de hoy. Y en resumen, son estos seis. La primera es determinar la estrategia correcta para el personal. ¿En qué sentido? Pues nosotros como personas y también las empresas, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Las vamos a desvincular? ¿Las vamos a desarrollar? ¿Vamos a generar esquemas mixtos con ellos? Ahorita el reto de poder determinar cuál es un plan de carrera específico y cómo ayudar a que las personas se desarrollen rápido al mismo tiempo que le prestan resultados positivos a la organización, es uno de los principales retos que estamos enfrentando. Obviamente, cuando ya tenemos identificada esta ruta, es hacia dónde van, o cómo es que vamos a capacitar a las personas al día de hoy. ¿A qué nos referimos? Pues ya no solo se trata de esquemas de aprendizaje tradicional. Muchas personas hablamos de decir, ok, vamos a ir a la universidad, vamos a sacar la maestría, vamos a sacar este diplomado. No necesariamente esto es suficiente. El hecho de poder tener ongoing learning, o sea, ambientes de aprendizaje proactivos y que vayan siempre acompañándonos en nuestra experiencia laboral, tienden a tener mayores resultados que solo un aprendizaje puntual en el tiempo y que ya luego no se pone en práctica. Entonces, el poder generar ambientes de aprendizaje desactivos es lo que nos va a ayudar a generar las estrategias correctas para poder capacitar a las personas y que nosotros también como talento, pues tengamos estas habilidades que en los retos que enfrentamos día a día los podamos sortear. Luego, la otra es cómo encontramos el talento correcto. Como ya el futuro del trabajo está presente, los roles cambian. El hecho de tener habilidades tecnológicas, el hecho de poder ir y trabajar en un esquema flexible en donde trabajo de manera remota y después de eso, perdón, también logro buscar a alguien que pueda luego moverse en sitio y que pueda trabajar con ambientes internacionales o ambientes digitales, equipos remotos, ya no es tan sencillo porque obviamente son muchas de las variables. Nuestra tarea como talento es identificar qué es lo que las empresas están buscando para poder nosotros vendernos de la mejor manera con nuestra marca personal y con las habilidades correctas que van aunados al cuarto reto, que es cómo somos competitivos en un área digital. Ya no se vale decir que no sé utilizar un programa o que no sé utilizar una computadora, que no puedo trabajar remoto. Esto ya es una realidad para muchas de las empresas. Si queremos mantenernos competitivos, tenemos que ser ágiles en las herramientas tecnológicas que se están aplicando en nuestras áreas de expertisa. Y por eso es importante que nosotros, si la empresa no nos provee de alguna ruta de desarrollo profesional o personal, pues que también nosotros seamos proactivos en buscar esta formación para poder mantenernos empleables ante cualquier circunstancia. Con estos contextos, pues el atraer y el retener el talento es un reto para las organizaciones y que obviamente en esta transformación digital, porque obviamente buscamos personas o las empresas buscan personas que sí puedan sortearse en estos ambientes, también está el reto de que ellos internamente están pasando por una transformación. Entonces es cambio por todo el lado. Y para nosotros el poder manejar este cambio y esta incertidumbre tiene que ser algo que podemos manejar de manera exitosa. Y estos retos corresponden a cuatro cosas que están pasando en el mundo laboral o las macro tendencias, que eso no solo corresponden a México, sino que corresponden a muchos países y que esto es lo que hace que estos seis retos se mantengan mucho más constantes. La primera es la parte de sofisticación de clientes, el hecho de trabajar con más nichos, el hecho de la digitalización, el hecho de poder encontrar y hacer targeting a productos y servicios específicos para nichos ya identificados a un nivel mucho más grande hace que los niveles de servicio, los niveles de productos que se desarrollan generan mayor complejidad en las estructuras organizacionales. La otra es la parte de la elección individual, que eso corresponde a lo que nosotros como personas tenemos como ventana de posibilidades. Ya no solo es o trabajo en una empresa tiempo completo o me dedico a mi empresa. No, ya existen los esquemas mixtos. ¿A qué voy con esto? Puedo trabajar medio tiempo en una empresa, puedo luego trabajar de freelancer para proyectos independientes, puedo luego colaborar un cuarto de tiempo en una organización, puedo dar clases además de lo que yo hago. Entonces, las personas ya no solo están amarradas a un tipo de esquema de trabajo, sino que ya existen diferentes tendencias y corrientes que nos permiten inclusive trabajar directamente desde México para empresas en otros países. Y eso obviamente representa un reto para el mercado laboral actual porque tenemos que ser igual de competitivos que posibles prestaciones o salarios o ventajas que pueden ofrecer en países como Estados Unidos, como países europeos o inclusive asiáticos. Y esto obviamente está unado a un tema de revolución tecnológica que comentamos previamente. Lo que nos genera un tema de demografía y escasez de talento. Cuando nos referimos a escasez de talento, es un aspecto en el cual la demanda de talento, o sea, lo que las empresas están buscando al día de hoy, la población que está dispuesta para trabajar todavía no tiene. Y hay más bien, hay una sobre oferta en aquellos puestos base o operativos o personas que manejan un estándar de habilidades que ya al día de hoy no son tan valoradas. Habilidades como temas digitales, temas de liderazgo, el tema de poder de comunicación efectiva, el poder manejarte en ambientes de incertidumbre, son cosas que se están buscando actualmente y que no siempre se desarrollen en todos los niveles de la organización. Y que no necesariamente corresponden a, si es que estamos buscando gerentes, no, estamos buscando tal vez personas dentro de un equipo operativo que tengan habilidades que antes se buscaban solo en gerentes y que ahora también tienen que ser primordiales para los diferentes equipos de la organización. Si lo llamamos estos números en México, esto es una encuesta que nosotros hacemos año con año, todavía no sale el corte del 2020, pero tenemos hasta el 2019, que se le preguntaba a las empresas qué tan difícil era para ellos encontrar los puestos que ellos estaban buscando en el mercado laboral. Si ustedes ven, en el 2019, en medio de pandemia y todo, perdón, antes de la pandemia, el 52% de las empresas mencionó que tenía dificultad para encontrar el talento que requerían, para sus organizaciones. Y hablaban de los puestos más difíciles de cubrir, que son estos días de acá. Hablábamos de manufactura, oficios calificados, y lo vemos desde un punto de vista de que no son solo puestos operativos, sino que son puestos que ya el día de hoy requieren operar tecnología de alta especificidad y que el día de hoy requieren, pues, tanto la formación en el idioma como el conocimiento técnico para poder operar este tipo de cosas. Ventas y marketing, gestión y administración de oficinas desde un punto de vista también de ventas y marketing para manejar los nuevos nichos, los nuevos canales de comunicación que se pudieran gestar. Y desde el punto de vista de gestión y administración, es también ya que no solo se trata de llevar una agenda y ya, sino más bien cómo priorizar, cómo manejar pensamiento mucho más estratégico para poder determinar qué sí y qué no aporta valor para la organización. Vemos temas de conducción y logística, contabilidad y finanzas, aunados a los paquetes tecnológicos que esto conlleva, el hecho de utilizar rastreadores GPS, tecnologías para poder llevar inventarios dentro de la parte de conducción y luego, entre contabilidad y finanzas, la digitalización y automatización de estos procesos. Temas de limpieza doméstica, temas técnicos, en el sentido también, ya el hecho de herramientas de control, inclusive temas de poder trabajar de manera transversal con personas de diferentes backgrounds culturales. Y por último, tenemos temas de ingeniería y de servicio y contacto al cliente. Esto fue para el 2019. Vamos a esperar en el corte del 2020 qué información nos sale en este momento. Este, en temas de habilidades digitales, y ahora si hablamos de la hiperdigitalización y de lo que está pasando, obviamente hay que ver que en todas las carreras y en todos los principales como sectores, ya alguna de estas, este, digamos que habilidades digitales o conocimientos están relacionándose directamente con el mercado laboral. Hablamos de blockchain, hablamos de analytics o big data o data analytics, vemos el tema de desarrollador de software para ciertos procesos en los que estamos, el famoso user experience, el UX, y la inteligencia artificial están tocando prácticamente cada uno de los procesos que tradicionalmente se veía en una organización. Ya no es solo tema de TI, sino que esto lo podemos ver en recursos humanos, lo podemos ver en ventas, lo podemos ver en áreas de desarrollo y creatividad. Todo este tipo de habilidades, de conocimientos, habilidades digitales, están empezando a generar un mayor volumen de importancia para las personas. Entonces, si no sabemos cómo esto está afectando nuestra área, nuestra expertise, es un buen momento para empezar a hacer este real skilling o upskilling, como se le dice en la parte en el mercado laboral, para poder entender y poder decir cómo es que estos procesos aportan valor y no verlos como enemigos, sino también decir cómo es importante para mí aprender esto, para junto con mi conocimiento y mi experiencia poder aportar mayor valor en mi rol o a las organizaciones que yo tengo o de las cuales yo formo parte. Cuando vemos esto, entonces, en un siguiente nivel, hablamos que las posiciones que al día de hoy, y esta sí es de, ya hablando un poco, ya no es que hace talento, sino que nosotros prácticamente durante el 2020 estuvimos viendo cómo es que todo el tema de la pandemia afectaba y la nueva normalidad afectaba a las organizaciones, de ahí es a que sacamos dos datos importantes. Lo que vemos a la izquierda corresponde a cuáles son los puestos que ahorita las empresas están buscando activamente, ya no solo los que más les cuesta, sino que lo que más están demandando. Y las empresas están buscando muchos expertos en ciberseguridad, temas de análisis de datos relacionados con lo que vimos anteriormente, todo lo que es la parte de desarrolladores de software y aplicaciones, e inclusive puestos, nuevos puestos que antes no existían, como rastreadores de contactos, monitores de distancia, tomadores de temperatura, que antes no era algo tan común que la gente dijera, es que necesito reclutar personas que me ayuden a tomar la temperatura de la gente en la entrada del local o en la entrada de la planta. Entonces, son posiciones operativas o estratégicas que están empezando a existir, relacionados también mucho con el tema de salubridad y higiene para poder cumplir con los protocolos que se especifican al día de hoy. ¿Cuáles son los puestos que sí o industrias que están muy afectadas? Es todo el tema de entretenimiento, hospitalidad y aviación, que si estamos trabajando en estos sectores, pues va a ser más difícil para nosotros reactivarnos o buscar oportunidades de desarrollo. Si no, sería más bien ver cómo podemos migrar, tal vez, si es posible hacia este tipo de industrias o de áreas que se mencionaron del lado izquierdo y que obviamente no solo se trata de tener el background técnico, sino también de las habilidades que se están midiendo o competencias blandas que las empresas buscan en complemento a la formación técnica de los diferentes áreas de tecnología o de servicios que se están gestando. Y esas son estas. Tenemos, independientemente del puesto que tengamos, tener habilidades de comunicación, el saber priorizar, el poder adaptarnos, tomar iniciativas, ser íntegros y por integridad en el sentido de que seamos congruentes, de que podamos realmente ser transparentes y que actuemos en pro de un bienestar común, no solo nuestro, sino del equipo y la organización. Poder tener capacidad de análisis en un punto de vista de la data que tendríamos que tener. Las relaciones con otras personas, empatía, poder dar coaching y poder manejar temas retantes en tema de en ambientes de incertidumbre son claves para todas las personas que están ahorita buscando nuevas oportunidades en el mercado laboral. Y eso es algo que tendríamos que tener en consideración. De aquí, ¿qué entonces? ¿Qué sucede con las personas que sí tienen estas habilidades versus las personas que no las tienen? O que trabajan en estas áreas. Las personas que tienen estas habilidades son personas que van a poder, sin ningún reto, poder negociar aumentos de sueldo, saber que van a tener mayor estabilidad en sus puestos de trabajo. Realmente la oficina como tal o el espacio físico, sí es más como un lugar para socializar, pero no necesariamente es un must, o sea, obligatorio poder tener para poder trabajar. Obviamente con esto evitan traslados innecesarios para poder exponerse en riesgo y pueden tener acceso a mayores facilidades de flexibilidad. Y eso se ve mucho en lo que les decía, roles de ciberseguridad, transformación de negocios, relaciones comerciales, contabilidad, siempre y cuando estén dentro de este contexto de habilidades tecnológicas y que cumplan con los elementos que vimos anteriormente. Por otro lado, los trabajadores que no tienen estas habilidades o que están en sectores que se van a ver muy golpeados, pues sí, obviamente es donde más probabilidad de desempleo exista, en donde se puede perjudicar más con el tema de la reducción de horas, horarios o salarios que pudieran tener. Hay menos probabilidades para trabajar desde casa y por ende tienen que movilizarse más. Hay una mayor exposición a todo el tema del virus, del tema del COVID que está actualmente manejándose. Y, pues, obviamente necesitan, más bien les surge más regresar a un espacio de trabajo. Y esta es parte del reto que se está manejando en esta dicotomía de la diferencia significativa entre los puestos y las personas que tienen las habilidades correctas, están en las áreas correctas o pueden prepararse para poder estar en aquellos puestos que son demandados y que se están buscando, versus las personas que dentro de su formación o dentro de su preparación todavía no tienen los elementos que les van a permitir poder desarrollarse y crecer en este nuevo contexto laboral. Por ende, es importante que podamos trabajar en dos cosas. La primera, y todos se mueven en reskilling y en outskilling. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de learnability, es una capacidad que tendremos nosotros como personas para poder aprender y desaprender y esa capacidad de querer hacerlo. Y esto es algo que se puede medir y que nosotros en Manpower Group lo hacemos y ayudamos a las personas a determinar qué tan fácil puede ser para ellos y qué tipo de estilos de aprendizaje tienen, qué tan fácil va a ser aprender nuevas habilidades para poder mantenerse empleables. Y por empleables hablamos de la capacidad que tiene una persona de poder obtener un trabajo y mantener un trabajo con mayor facilidad. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Y si lo vemos desde un punto de vista no solo de jóvenes, sino también en general de toda la población, proactivamente y no esperando que la empresa en la que estemos nos lo dé, es buscar, sí, formación base, nosotros le llamamos la parte de educación tradicional, que hablamos de cursos, diplomados, cursos online, libros, que nos ayuden a obtener conocimiento, pero luego tenemos que ver cómo hacemos para que esos conocimientos los podamos aplicar en el mercado laboral. Y con esto vamos a que podamos trabajar en proyectos específicos, empezar a trabajar en emprendimientos o inclusive, si no tenemos un trabajo, empezar a generar ideas que lo que nos ayuden, sea que cuando tengamos y nos preparemos para una entrevista laboral o un proceso de selección, ya ir con ideas pensadas, digeridas sobre cómo podemos aportar, innovar y desarrollar esa industria en la cual nosotros vamos a poder colaborar con la organización y darles elementos de valor. Entonces, sobre esto, es algo que nosotros, desde un punto de vista de organización, recomendamos a las personas que están en este contexto laboral empezar a reevaluarse y ver, decir, ok, ¿qué estoy haciendo hoy y qué tengo que hacer diferente? Si estoy en esta población en la que probablemente existe un riesgo mayor o latente en donde mi carrera profesional tiene un riesgo o es más difícil emplearme, pensar en ver qué otro tipo de trabajos, elementos están surgiendo y en donde con las habilidades que yo tengo perfectamente yo pudiera moverme tal vez de una vertical a otra. Y eso se llaman como movimientos de carrera o digamos que transiciones de carrera, realmente, en donde también se pueden planear. Mucho de lo que hacemos también nosotros en Manpower Group es ayudar a las personas a que ubiquen cuál es el set de habilidades que tienen, cuál es su objetivo profesional y hacia dónde pueden moverse tomando en cuenta todos estos cambios del mercado laboral porque muchas veces nosotros decimos ah, mira, yo entré en contabilidad y aquí me voy a quedar. No necesariamente tiene que ser así. Las habilidades que se desarrollan en las áreas de contabilidad pueden ser apreciadas en otras áreas laborales y que si se pueden reacomodar bien este set de skills que traemos como talento nos va a ayudar a nosotros a poder ser mucho más atractivos al mercado laboral y con el de perdón podamos obtener también desarrollar mucho mejor nuestras carreras profesionales. pero sí es importante que sea de la mano de un coach de carrera experto o alguien que los pueda asesorar bien en cómo hacerlo. Para eso es que nosotros siempre les facilitamos a todas las personas que pues trabajan tanto que trabajan con Manpower Group como nuestros candidatos e inclusive a ustedes en este caso estos cuatro links que luego se los podemos todavía facilitar aún más se los podemos poner en el chat o inclusive mandarlos a través de de toda la plataforma de la conferencia son cuatro assessments que pueden hacer de manera gratuita que uno es game to work es a ver si sos joven y te encantan los videojuegos esta está genial es un es un test de tres minutos aproximadamente en donde dependiendo del tipo de juegos que comúnmente juegues y que te guste y tu nivel de qué tan bueno eres realmente ya se comprobó ya Manpower Group comprobó que se desarrollen skills estratégicos este y de análisis que son muy valiosos para el mercado laboral que probablemente nosotros no sepamos que tenemos luego tenemos skills insight que ayuda a identificar fortalezas clave alineadas a todo este set del futuro del trabajo y te dice a vos cuáles son tus top 3 en este contexto para que puedas incluso trabajar tu marca personal luego está el digi quotient que ayuda la parte de cómo qué tan buenos somos nosotros para poder manejarnos en ambientes digitales y el learnability quotient que lo que nos ayuda es está capaz de poder entender cuál es nuestra capacidad de aprendizaje este y cómo realmente tendríamos que estar haciendo para poder aprender y desaprender lo viejo para aprender cosas nuevas y estas cuatro sets de assessment son total y completamente gratis para para ustedes este para que puedan entrar y entender un poco más todas las habilidades y sobre eso generar un plan de qué tendríamos que hacer para mantenerlos empleables en el mercado laboral perdón ahí con mi perrita entonces sobre esto es lo que lo que quería compartir con ustedes el día de hoy igual hay cualquier cosa que pueden buscar en el linkedin ahí ya está por mi nombre sin ningún problema este y con mucho gusto pues yo acá voy a estar pendiente de cualquier pregunta ¿no?